Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Antonio Rousi contesta a Kiko Hernández en el programa de Ana Rosa. El colaborador se defiende de las acusaciones que le catalogan como mediador de la familia de Antonio David y Rocío Flores y, sobre todo, argumenta cuál es su opinión sobre los ataques de su compañero. Kiko Hernández no se mordió la lengua en Sálvame y apuntó directamente a Antonio Rousi por decir que le daba pena la situación de Rocío Carrasco con su hija. El colaborador de AR se defiende, no soy un mediador familiar, hay que verse la docuserie, ver lo que Rocío Carrasco dice delante de la cámara. Eso sí, Rousi declara acto seguido, también, por lo menos yo, me he leído los 553 folios del proceso judicial en el que se exonera a Antonio David de todas las acusaciones de Rocío Carrasco, hay que entender lo que dicen los jueces, hay que ver las argumentaciones y lo que dice ella en sede judicial. Evidentemente es un drama lo que ocurrió en casa de Rocío Carrasco con su hija, es tremendo como se judicializó ese proceso y hay una sentencia condenatoria a Rocío Flores, eso es evidente, manifiesta Rousi. Sin embargo, pese a la condena a Rocío Flores, Rousi añade, que esa madre no tenga a sus hijos es un drama y que esos hijos no tengan a su madre es un drama, lo seguiré diciendo y me parece tremendo lo que está ocurriendo en esa familia. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.